¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez para un nuevo video. Aquí su secretaria, y yo mi cliente de los contenidos de Duelnix. Y en esta ocasión los de Kino Game han llegado en la comunidad. Este video siempre hecho por ustedes con sus participaciones en el Discord, que ya saben todos esos links y todo ese chollo, va a estar en la descripción. Por si quieres salir en este video, como siempre, siempre hago todo lo posible porque salgan todos. Igual si hay algún repetido o algo, pues les pido una disculpa, no los puedo poner todos, pero sí hago todo lo posible. Y tranquilos, calmación. Así va a salir video de Sky Striker, sí va a salir. Aguanten ahí. Pero bueno, voy a separarlos porque voy a poner unos decks que ya no se pueden jugar porque aplicaron un fan, ya sea de esquilo de cartas. Y bueno, luego iremos con el resto de esquilos que hay, así que vamos allá. Y vamos mencionando a el Tachion Pre-Bandless y este Shiranui Pre-Bandless. Que ya no se pueden jugar así y aún así quiero mostrarlos porque participaron en el canal de Kino Game y por supuesto que merece estar en este video. Porque esta gente se fuerza, esta gente pues comparte con la ilusión de aparecer en un video y cómo no los va a complacer. Y que bueno, lo digo por el Tachion más que nada porque si saben que era una plaga. Estaba bien pesado, estaba demasiado fuerte. Y es que era no solamente lo de que ponían un dragoncito por sus huevos, porque sí, y hacían unas invocaciones loquísimas a cada rato. Y luego la counter desde la mano, que era una cosa que se podía activar si tenían al ciento o ciento. O sea, era un dolor de ovarios o de huevos, no sé que tengas. Y el Shiranui, esta versión que jugaban con la Beatriz estaba específicamente diseñada para darle al contra del meta de ese momento. Ya no se puede jugar así. O bueno, sí puedes llevar una Bea, pero nada más llevarías dos solitarios. Y de igual forma, no puedes llevar enemy controller si vas a llevar el espiritista, porque el espiritista también lo metieron en Valdez. Pero de todas formas, claro que sí se puede jugar Shiranui y por eso te recomiendo que vayas a ver el video de cómo jugar Shiranui. Si quieres actualizarte un poquito o ver cómo jugarlo. Porque también en la skill de habilidades... En la skill de habilidades, ¿qué dije? En la Valdez de habilidades también le dieron en la skill, aunque tampoco es algo muy incapacitante. Porque lo que hicieron fue que ya no se puede traer carta mágica o de trampa. Ahora solamente puro monstruo. Entonces, mención especial a estas personitas que subieron con estos decks antes de la aplicación de estos controles. Quiero ver un Abyss Actor. Que casualmente este lleva el engine de Magistus. Que como ese Magistus vino a impulsar muchas cosas que no por nada está en Valdez. Así que, wow. Muy bueno. Con tumbas selladas. Tumbas selladas que también termina siendo determinante. Ahorita que está tanto con lo de Shiranui. Bueno, aunque ya llegó Tejinos y llegó Skystriker. Pero bueno. Esto tomando en cuenta que fue el formato de que se vivió en marzo. Entonces, wow. La verdad es que muy bendiciones a las personas que usan la Vis Actor. ¿Cansion Warrior? Creo que fue un deck subestimado. Creo que no se le dio tanto bombo. Pero resultó ser bastante bueno. O sea, porque cuando establecen campo y hacen su jugada. Realmente pueden hacer suyo el duelo. Son peligrosos. Si no los detienes en el momento correcto. Se te puede formar un problema muy grande con ellos. Así que, bueno. Ancient Chat. Chat, Dios. Son bien lindos. A veces ponen unos nombres. Que son unas cosas peligrosas a ustedes. Pero bueno. Ancient Warrior. Y que realmente, eh. Mis felicitaciones. Porque este formatito de marzo que se hizo como que pesadito. Así que. Bien ahí con Ancient Warrior. Blue Eyes con crónica de batalla. De este deck. Específicamente. Porque este deck es de la cuenta secundaria. De mi cuenta secundaria. Que por cierto. Gracias Gaf por tu ayuda. Y. De este vamos a tener video. Vamos a ver como se juega. Porque la verdad es que está muy chulo. Está muy chulo. Es muy barato. Y da muy buenos resultados. Y no por nada el PvP está lleno de estas cosas. Es una locura lo que está lleno. Cosas más, cosas menos. Ya hablaremos de él en el video. Pero. Vaya. Vaya, vaya. Que crónica de batalla. Sí que vino a darle un respiro a Blue Eyes. A resolver varios problemas. Uno de ellos. El Brick. Stellar. Un deck que todos nos asistamos. Porque pensamos que le iban a dar. Bueno. Al menos yo sí pensé que le iban a dar. En la bandida skill. Porque la verdad fue el skill. Lo que lo puso a andar. Pero. No. Salió librado. Tachun resultó peor. Así que. Salió librado. Y si bien ya no está en la Tierly. O bueno. Creo yo que no está en la Tierly. Tampoco le están destacando en torneos. Tipo Top 4. O ganar un torneo. Algo así. Sí que sigue siendo bastante bueno. Y aunque hay match. Que les cuestan. Porque sí tiene problemas con algunos decks. Sigue siendo bastante versátil. Sobre todo porque no tiene ninguna restricción. Salvo lo que vendría siendo el Player. Pero puedes llevar cartas. Te limitas a tres. Que te pueden ayudar muchísimo. Y como les dije. Pues la skill. Es lo que le da bastante vida. Así que. Vaya, vaya. La gente que invirtió en Constellar. Desde hace ya meses. Seguramente. Es una minita de oro. Seguramente lo han explotado muy bien. Les ha ayudado a exprimir gemas en el PvP. Que bueno. Ha sido un muy buen deck. Evil Twin también. Es un deck. Que entra en la Tierly. Sale. Se mantiene en Tier 3. De repente sube Tier 2. Pero lo que sí es cierto. Es que es un deck peligroso. Porque te va desgastando. Y si no los acabas rápido. El acabado vas a hacer tú. Realmente pueden ser muy peligrosos. Estas niñas. Ya no solamente por el hecho. De que llevan este Icoja 3. Y todo el chollo. Sino que. Tienen esas interacciones. Que les permiten aprovechar cartas. Como el enemy controller. Como la balista. El hecho de sacrificar. Aprovechan. Destruyen algo. Con alguna carta. O toman el control. Con el enemy controller. Pero con eso. Tienen campo libre. Tal vez se permitan. Por ejemplo. Activar un efecto de una link. Para robar. O destruir. Dependiendo de cuál es la que esté. O igual también. Cuando invocan a una de las niñas. Están normal. Invocan a una de estas niñas. Para invocar a la otra. Pero la sacrifican. Igual resuelve el defecto. O sea. Vienen a ser muy molestas. Muy muy molestas. Y con las antras. Que las pueden ayudar. Y que todavía te ponen. El match más difícil. Como puede ser el DD Crow. Como puede ser el F. Pailer. En ese sentido. Las 7 teams. Pueden ir a aplicar más. Entonces. Muy buena. Muy buena inversión. Carísimas. Por cierto. También las 7 teams. Pero bueno. Buena inversión también. Porque han rendido. Bastante bien. A pesar de lo duro. Que se ha puesto el formato. De Cosmos. Les vino. Muy bien. Que le sacaron Cosmotown. De la banlista. Pero es que lo de la Cosmotown. Creo que es un poquito exagerado. Cuando en un momento. La sacaron. Que bueno. Que ya no está. Por lo tanto. Ya puede llevarse. Un poquito más de respiro. Puede llevar unas. Tapos a 3. Que lo puedan ayudar. Y realmente el Cosmos. También llega a ser. Muy molesto. Sobre todo. Cuando terminen bajando. El Dark Destroyer. Y con las Tapos. Y con lo de. La carta. Es la de Trampadillas de Cosmos. Que destruye. Remueve. Pude armarse. Un problema bastante. Bastante. Bordo. Así que. Otra cosa. Es que el deck puede ser tan caro. Como tú quieras. Yo sé que mucha gente dice. Ah. Lleva atrás Team Can. ¿No? Pero pues he visto gente. Que juega con dos. Como es este caso. Incluso con uno. Y lo logran. Así que. Cosmos. Creo que debería. Hacer el esfuerzo. De traer una actualización. Porque cuando traje el canal. Fue cuando recién salió. Así que. Creo que si merece un videito. Los zombies han reinado. Desde que llegaron. No solamente fue Shigano. Y también Mayakashi. Que ha logrado entrar en la tier list. Pero ya veremos. Si sale o no. Con esto. Que lleguen con el formato. Ya que se establezca. Si Shinnus. O Sky Striker. Ya veremos. Pero el punto es. Que esta gente. Desde que llegó. También. Y sazonar. Y sazonar lo suyo. Un poquito. Más caro que Shinanoid. Si cierto. Sobre todo. Por el de nivel 1. Que es un starter bastante bueno. Pero. Si queda. Muy buenos resultados. También. Otro más. Gracias al skill. Porque este deck. Tenía el problema. De que. El extra deck. Aquí en Dueling. Le quedaba muy chiquito. Entonces necesitaba ayuda. Creo que era la ayuda que necesitaba. Y si. Le soy honesta. No me parece que sea tan abusivo. Como Shinanoid. Sinceramente. Personalmente. Pero bueno. Igual. Esta recetita. Ya la hemos visto varias veces. Porque. Recuerda tu nombre. Adoro las links. Así que. Felicidades. Tal vez. El PvP. Ya no esté plagado de Orcus. Tal vez ya no sea. El terror. Que fue cuando llegó. Pero. Si que hay gente. Que lo sigue usando. Si que hay gente. Que le sigue sacando provecho. Así que. Bueno. Lo que pasa es que. Realmente. Para como llegó Orcus. Que nada más. Le faltó Crescendo. Si hubiese llegado Crescendo. Esto hubiese sido. Crescendo. Pero bueno. Felicidades. A el jugador. Orcus. Que. Al fin del todo. A pesar de tantas restricciones. Porque si tiene un montón. O sea. A la pobre Arpa. La pusieron a 3. A Nightmare. También la pusieron a 3. A el pesadilla. A el caballero pesadilla. Pero. El que está a 3. El otro. El de nivel 7. Pero aún así. Si. Sigue. Bueno. Una que otra adaptación. Pero sigue siendo. Bastante pesadito. Bueno. Claro. Con algunos problemas. Pero. Si que sigue siendo. Bastante pesado. Y es que. En esta versión en específico. Porque hay gente que lleva luminoso. Y algo. Pero en esta. En específico. Que lleva a. El máquina de nivel 7. Que permite descartar. Y este cae de modo especial. Entonces. Descartas. Tienes este bicho. Tienes un monstruo. Tienes un cuerpo en campo. Y hace cementerio. Que hacer cementerio. Para Arpa es algo. Muy importante. El Foto. También recibió apoyo. Con lo que fue. El. El skill este. De avivimiento del dragón fotónico. Pero quedó totalmente opacado. Con el Tacho. Pobrecito. Pero bueno. Ya que el Tacho no está. Yo creo que ya la gente. Como que le está prestando atención. A el Foto. Que el Foto. También está tratando. Lo suyo. Y resulta ser. Bastante bueno. Después de que. Tuvimos como que ciertas dudas. De que bueno. Pero que hace este link acá. Este link no era. Lo suficiente. Como para hacerlos revivir. Pero bueno. La skill lo vino. A ayudar. Y también. El hecho. De que viniera. El Galaxy Soldier. El Galaxy Soldier. Es tremenda carta. Es una carta muy importante. Muy buena. Y. También el hecho. De que. No solamente. Tiene. El caso. De las herramientas. Cypher. Cypherplay. Y todo esto. También que se puede llevar. El Cronómalos. Que es negador. Por el. Coseste. El Galaxy Soldier. Y el dragón. Fernando. O sea. Tiene bastantes herramientas. Este fotónico. Así que. Muy buen deck. Este Shiranui. Lo mostramos. Este si es. Por Vanley. Y. Bueno. En general. El deck. Igual lo puedes seguir jugando. Con la trampa. Como es en este caso. Que no pasa nada. Puedes intentar la trampa. Solo que ya no la vas a buscar. Con la skill. Bueno. En la versión que nosotros subimos el canal. No usamos la trampa. Para que veas que. Pues si se puede jugar de ambas formas. Igual si prefieres la trampa. Que la trampa no está nada mal. Remueves. Puedes sacar ventaja. Por. Remover. No recibes daño. Entonces. No es ninguna locura. Llevarla en el deck. Sinceramente. Y en este caso. Que decide. Llevar. Una. Compulsory. O sea. Nada más llevaría dos solitarios. Aún así. El deck. Parece que sigue dando. Muy buenos resultados. Aún con esta configuración. En cualquier caso. Ya sé que quieres llevar la. Trampa. Que ya te digo yo. Que puedes jugar sin la trampa. O. Prefieres llevarla de esta forma. Es. Un deck. Un deck ganador. Un deck ganador. Y bueno. Ya veremos que pasa. Ya con esto. De. La nueva caja. Que llegó con. Pechino Stryker. Y todo esto. Patriarca. Viene. Y le pone este nombre. Para hacerme. Para triggerearme. Con la orquesta femenina. Pero. La orquesta feminista. Femenina. Que me da la cabeza. Figurando tu color de cabeza. Perdón. Bueno. En fin. En fin. El punto es que yo sé que lo hiciste. Para que yo lo leyera. Bueno. Ya lo leí. La orquesta feminista. El punto. La Solfacore. Wow. Eh. Tenía tiempo que no figuraban por ahí. Pero. Sigue dando buenos resultados. Y sabes que está bien. Curiosito. Porque. El Patriarca vino. Y le puso. Trade in. Está bueno. Es una buena combinación. No lo había pensado. ¿Qué tal? ¿Será que lo traemos para el canal? Estaría bueno. Además que. Justamente. Tiene. O estás usando. El mustito este. El 8. El nivel 8 VR. Entonces. No estaría mal. Porque. Al fin y al cabo. Es una estrategia. Que. Péndulo. Que. Esto. Le puede dar como. Ciertas ventajas. Tal vez. Con. Lo que vendría siendo. También. El campo. Música. Entonces. Igual también. Mucha gente. No le sabe jugar en contra. A pesar del todo. Entonces. Me pusieron a pensar. ¿Será que hacemos video de esta cosa? Dejen en los comentarios. Esta persona. Tiene tiempo. Subiendo con. Speedride. Ya tiene tiempo. Tiene meses. Ya te tengo fichado. Y. La verdad. Es que. Mis felicitaciones. Es cierto que. El Speedride. Cuando salió. Estaba. Bien opresivo. Le dieron. El Speed. Le dieron en cartas. Ya está totalmente libre. Pero bueno. Sigue teniendo una ventaja. Bastante. Tante considerable. Que es. El poder hacer invocación. Muchas invocaciones. Bastante. Bastante. Bastante rápido. Ya sea. Con. Lo que me dice. El. El nivel 3. El Penta. O. El Taketombor. O luego recuperarse. El Double Yo-Yo. O sea. Si que tiene herramientas. Como. O sea. Y el hecho de poder dejar. Crystal Wing. O de dejar. Clear también. Hay veces que. Te logran dejar un campo. Un poquito más elaborado. O incluso. En turno 2. Pueden hacer un OTK. Por eso llevan. Justamente las lanzas prohibidas. Y todo esto. Pero. Aún así. Creo que. Speed Roy. Se puede enfrentar. Contra unos. Bastante duros. Que les puede costar. Les puede costar mucho. Como. Shiranui. Por ejemplo. Entonces. Creo que. Se merece un aplauso. Por llegar aquí. No fin. Con Speed Roy. Ya. Han pasado. Como 5 meses. Desde la salida de Tenji. Y sigue ahí. Yo creo que. Lo que más le ha aventajado. Es el hecho que no depende. De una skill. No hay una skill. Para él. O sea. Algo que diga. Es que sin esta skill. No jala. Es un deck. Es que depende totalmente. También del piloto. O sea. Realmente. Varias personas. Varias personas. Pueden jugar de forma distinta. Al Tenji. Y creo que eso es lo que lo hace. Bien bonito. Y creo que eso es justamente. Lo que le ha dado de facilidad. Y si bien. Con la bici. La pusieron a 2. Eso no le hizo nada. No creo que el enem. Espero que no. No creo que se lo merezca. Creo que al fin y al cabo. A Tenji. Lo terminará superando. La. 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 O algo. O la. El formato. O de. Que simplemente posean superiores y demás. Pero. Aún así es un deck bastante chévere. Ashuna. Sigue siendo. Una entrada a jugadas. Tremenda. El hecho de poder llevar. El. Bailer. O el cuervo. Depende de que. Estén gustando. Dependiendo de como esté el formato. Porque recuerden que. Las cosas como el cuervo. Son antes de formato. El hecho de que Tenji. La puede llevar. Le da una ventana. Le da una oportunidad. De enfrentarse. A varias cositas. Entonces. Tenji. Definitivamente fue una de las mejores inversiones. Que se pudo haber hecho en el juego. Yo también lo hice. Que de hecho. Es uno de los videos más vistos del canal. El. Del como jugar Tenji. Y me alegra. Porque. Eso me. Eso me indica. Que la gente. Sigue teniendo interés por él. Quiere seguir aprendiendo. Incluso hay gente que tiene interés. En invertir en él. Justamente porque no depende del skill. Bueno. Al menos es lo que intuyo. Viendo en el video. Pero bueno. Eso es otro tema. En el. En los comentarios del video. Que ya tienen meses. Que lo publiqué. Y sigue ahí. Sigue recibiendo visitas. Entonces. Tenji. Excelente. Gracias. Y la trixta. Que quiero saber. Por qué le pusiste FBI. Al deck. Y espero que no sea. Lo que estoy pensando. Pero bueno. En fin. El punto es que. Trixta. También es un deck muy curioso. Porque a veces entra en la tierling. A veces sale. Pero. Si que. Como que. Hace la lucha. Y se enfrenta. Y si que puede superar. Algunos obstáculos. Justamente con. El FES. Que. Las protege. De destrucción. Entonces. Le permite ser la jugadora. Techo de agujas. O. Pueden llevar. El. Dark hole. Entonces. Creo que es el hecho de. Tener la oportunidad. De limpiar campo. Que les permite. Pese a jugar. Igual de todas formas. Llevar. Ciertas. Estaipos. Como puede ser. La IDP. Como puede ser. El. Compulsori. O el crackdown. De ese tipo de cosas. También. Dan oportunidades. Pero. Las. Trixta. Ojo cuidado también. También son muy curiositas. Son muy curiosas. Bueno. Debo decir que yo fui de esas. Que las criticó. Cuando salió. Cuando salió con la mini caja. Porque la verdad. No me gustó. Pero pues. Poco a poco. Se han ido ganando su lugar. Y. Hubo gente. De fin. Tiente que las aprovechó. Cuando salió la caja de aniversario. Que te las podías armar. Con esa cajota. Así que bueno. Felicidades. Por subir. Aquí nos voy a ir con texta. Bueno gente. Esto ha sido todo. Por el video. De esta ocasión. Espero que les haya gustado. Como les digo. Si va a venir. Si va a venir. Si va a venir. Si va a venir. Se los digo que si. Si va a venir. Solamente denme un poquito de tiempo. Por favor. Que lo se va a venir. Entonces. Muchísimas gracias. A todos ustedes. Por participar. Porque recuerden. Que estos videos. Se hacen. Es gracias. A ustedes. Esto es porque. Son. Ustedes. Los que participan. En el Discord. Y yo. No puedo hacer otra cosa. Más que agradecerlos. Porque. Si el canal sigue. Es por sus vistas. Por sus likes. Por sus comentarios. Si el server de disco funciona. Es porque ustedes están ahí. Y se unen. Y todo. Y. Los quiero mucho. No olviden visitar los links. Que están en la cajita de descripción. Y nos estamos viendo. En una próxima oportunidad. Besitos. Y. Chaito.